Somos todos argentinos y vamos todos para algún lugar. ¿Listo? Patria o corrupción. Patria o corrupción. Hoy estoy tentando que no dices la verdad. No nos siguieron con un gobierno popular. Eso te da más. Pabrón, pita. Lo que no va a pagar. No olvidarás. No te olvidemos conseguir hacia atrás. Y nunca tan poco todo tiene que irte a atrás. Hoy todos sabrán de ayudar. Y en la duración de que no va a pagar. ¡Vamos! 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 Siento, ni más de la gente duele No quiero nada, ni besos, pero no voy a En la batería de Atrozón No quiero nada, ni más de la gente duele No quiero nada, ni más de la gente duele No quiero nada, ni más de la gente duele No quiero nada, ni más de la gente duele No quiero nada, ni más de la gente duele ¡Eh, eh, eh! ¡Uh. ¡Uh, uh! ¡Uh. ¡Eh! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Aaah! Vamos, vamos. ¡Me tira, te at Cabotre, por favor! ¡Aa esta Tabletica, por favor! ¡Los vamos!